Música Música Todavía te amo Tu raíz en su encuentro Todavía te amo Música Música Te siento zahrazo Todo aquel que tú me diste Mientras de este amor Cresciendo a paso del tiempo Quieres, te lojas y te vas Y aun si me envidas mi seriedad ¿Y sabes por qué? ¿Por qué te llevo todavía? Toda la prensa sigue a ti, yo me he olvidado, después de lo que hiciste a dejarme sin tu amor. Aunque aquella flor me sembra, se ha quedado, la raíz lastimando sin piedad por mi corazón. Por raíces no han muerto, todavía te amo.